Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo Serendipity en su versión 4.6 Y Lexicon en su versión 3.3 Vale, han actualizado los dos mod menús Con opciones únicas Yo os lo voy a traer en este vídeo, vamos a analizar primero El Serendipity y luego vamos a analizar El Lexicon Bueno deciros que estos mods, estas nuevas opciones Que han metido nuevas, son únicas No están en ningún otro menú y la verdad es que Son muy bestias, ahora les voy a enseñar Pero se pueden hacer muchísimas cosas Y esto pues está avanzando Por buen camino, aunque os voy a también Dar mi opinión sobre algunas de estas Opciones porque la verdad es que afectan Muchísimo a la jugabilidad dentro De GTA V Online Y bueno, antes de empezar con el vídeo simplemente deciros Que se me ha ocurrido una idea Y es regalar tanto un Serendipity Y un Lexicon A dos suscriptores Vale, a los más rápidos Es decir, os voy a dejar un correo que está abajo en la descripción Y simplemente me tenéis que poner Un suscriptor que tenga la PS3 pirata Me ponéis Quiero el Serendipity Y al primero El primero correo que me llegue Y Que tenga PS3 pirata claramente Pues le enviaré un Serendipity Le diré como activarlo y demás Y Luego pues a otro suscriptor que me envíe otro correo Que me ponga Quiero el Lexicon ¿Vale? En el asunto O en lo que es el mensaje del Del correo Me da lo mismo Y le enviaré un Lexicon ¿Vale? O sea, la Key La El Serial Del Lexicon ¿Vale? O sea, esto ya Estos dos menús cuestan en torno a unos 30 dólares Así que espero que votéis muchísimo el vídeo Para que traiga más cosillas Como estas ¿Vale? Bueno, una vez dicho esto Eh... Bueno Deciros que también Haré más cosillas de estas Para que consigáis un menú de pago Totalmente gratuitos Pero eh... No puedo regalar aquí 20 o 50 Eh... Mod menús ¿Vale? Porque sé que me llegan a muchísimos correos Pero solo a los más primeros O sea, a los primeros A los más rápidos Pues es a los que les daré el mod menú ¿Vale? Y bueno Eh... Os voy a enseñar ya el menú ¿Vale? El Serendipity Y todo lo nuevo que han metido ¿Vale? Pues no voy a enseñar todo Porque ya Como ya os habéis He enseñado un montón de O sea He hecho un montón de vídeos Del Serendipity y demás Y bueno Pues no voy a enseñar todas las opciones Pero vale Hay un montonazo de cosas Y bueno pues Solo voy a ir a las cosas nuevas A lo más llamativo Que han metido en esta nueva versión ¿Vale? Eso también Dejarlo bastante claro Que mucha gente me dice Oye tío Es que no has enseñado el menú Todo bien explicado Y todas las opciones Y es que ya Del Serendipity He hecho un montonazo de vídeos Y prefiero ir al grano Porque encima en este vídeo Os voy a enseñar dos mod menús ¿Vale? Y bueno Os voy a enseñar Lo primero que han metido ¿Vale? Bueno Han metido bastantes cosillas Y espero que no se me olvide nada Y aquí por ejemplo En player list Bueno no En modo de protección De lo más importante Han metido muchísima protección ¿Vale? Sobre malicios mods Y un montonazo de cosas ¿Vale? Han bloqueado los bounties El no host kicking ¿Vale? Para que no te expulsen De la partida Aunque no seas el host ¿Vale? Porque han metido Una nueva opción Que puedes expulsar a la gente Aunque no seas el host De la partida Y esta es una de las opciones Que muera mucho Pero que también joden muchísimo ¿Vale? Porque imaginaos Que antes solo podías expulsar Si eras el host De la partida Si no eres el host Da igual Porque puedes expulsar Igualmente a gente De la partida No es muy bestia Bueno algo que me gusta muchísimo Es que aparte de que han metido Las nuevas opciones También han metido la protección Para protegerte De estas cosas ¿Vale? Notificación Sobre apartamentos Y un montonazo de cosas más Que son nuevos mods Que han metido Y la verdad es que Molan muchísimo Bueno eso Las protecciones Para protegerte Contra esas cosas Y que otros hackers No te puedan hacer Las nuevas opciones Que han metido Que eso está muy bien Y por ejemplo Pues las cosas nuevas Que han metido Es reset camera loop ¿Vale? Como ya sabéis Esto si no sabéis Lo que es ¿Vale? Es que si tu haces Un salto acrobático Y demás Sale como una animación ¿Vale? Pues esto lo que hace Es que se buguea Y te hace un reset Y lo que tienes que hacer Es bajarte del vehículo Porque se te buguea el vehículo Y está todo el rato Haciendo la animación ¿No? Es una movida Y mola muchísimo Luego pues También Hacer que el jugador Abandona la partida Pero en verdad No la abandona Y pues Sale a todos los jugadores Que el jugador Abandona la partida Pero en verdad No la ha abandonado Luego esto Pues es que No Te expulsen Bueno Voy a enseñar esto Para que lo veáis Como veis Pone que se ha ido Pero en verdad No se ha ido ¿Vale? Esto le sale a todos los jugadores De la partida Y ahora Le puedo expulsar Aunque no sea el host Y le puedo expulsar De la partida ¿Vale? Lo siento mucho Carlos Pero es que la gente Lo quiere ver Y bueno Buscas otra partida Y ya está Le das a no host Y le va a expulsar De la partida ¿Vale? A ver Bueno Parece ser Que como he hecho Lo del FAQ este A lo mejor es que se ha bugueado Pero bueno Voy a probar con otro Le das a no host Y Se ha bugueado Y bueno Había un jugador aquí Montado conmigo Y pone se ha marchado Y el jugador pues Se ha ido ¿Vale? Se da la partida Y bueno pues Si quiero pues puedo expulsar A Jose Y también pues Le expulsas de la partida ¿Vale? Esto pues molesta muchísimo Bueno a Jose no A otro por ejemplo Jode muchísimo Y bueno Si le das a Make player Fake life Y luego le das a esto ¿Qué pasa? Que se buguea ¿Vale? Pero bueno Pues aquí puedes empezar A expulsar a la gente ¿Vale? Por ejemplo Yo que es a Moyano Te molesta y demás Pues le puedes expulsar ¿Vale? Como veis pues Esto molesta muchísimo Bueno lo estoy haciendo Para que simplemente Veáis que funciona ¿Vale? Yo esto no lo suelo usar Y molesta muchísimo Y si tenéis un Serendipity No uséis estas opciones Luego pues también Enviar A Stake Y un montonazo De cosas más Y luego algo que Está bastante chulo Es que Le quitas Las estrellas De policía Y creo que nunca más Le pueden seguir la policía Es como Un no police ¿Vale? De toda la vida Y bueno pues Es que mola muchísimo Y yo creo que ya Lo único que queda Es que El tema de Como en Black Ops 2 Inyectar el menú A otros jugadores Eso ya estaría muy bestia Y yo creo que es el próximo paso Porque ya hay de todo Y no se me ocurren Que más cosas faltan Luego el bounty menú Que exactamente No sé que es ¿Vale? No sé que es exactamente esto Es muy raro Y algo que está muy chulo también Es el tema De quitar objetos ¿Vale? Lo he probado Y funciona Le tienes que pegar O sea De toda la vida Se ha podido poner objetos Pero nunca se han podido quitar De forma correcta ¿Vale? Tú le podías poner objetos A alguien en el cuerpo Y se tenía que ir a la campaña Y volver a online Para que se le quiten Pues de esta manera Simplemente Le pones un objeto Al jugador Te pegas O sea A tu personaje Con su personaje Tiene que haber como Un pequeño roce ¿Vale? Y le das a remove Y se le van a quitar Todos los objetos La verdad es que está bastante chulo Lo he probado Y funciona muy bien Y bueno Pues se lo han actualizado Luego también el tema de Eh Tu a un jugador le coges Y te puedes meter en su apartamento ¿Qué es lo que hace exactamente? Eh Te Como si el jugador te enviara Una invitación a su apartamento Pero lo que hace es que tú fuerzas Eh Una invitación ¿Vale? Es decir Te la autoenvías a ti mismo Como si viniera de él ¿Vale? Es algo muy extraño Pero si te puedes meter en apartamentos Y por ejemplo Pues Eh A ver Si le damos muchas veces A ver Mmm No me acuerdo exactamente bien Como era Lo he probado antes ¿Vale? Es algo bastante raro Y falla un poquito Y eh No sé muy bien como es exactamente ¿Vale? Pero vamos Que lo he probado Y sí que funciona ¿Vale? Porque me he metido en apartamentos Y está bastante chulo Luego Eh ¿Qué más? Hay un montonazo de cosas nuevas Por aquí Que es el tema de Eh Bueno Lo de los objetos Ver el perfil Y han mejorado también El tema de dar dinero ¿Vale? Han hecho que Eh De menos lag Y que se pueda dar más dinero Que antes como sabéis Pues tenía un sistema En el que Eh Si tú dejabas mucho rato Dando dinero Pues dejaba de dar dinero Automáticamente Porque si no se te congelaba la play Pues eso Le han mejorado muchísimo Y ahora se puede dar Mucho más dinero Con esta nueva versión Luego también han puesto Pues lo mismo En art players ¿Vale? Expulsar a todos los de la partida Eh Y hacer un montonazo de cosas Como veis Cambiar los nombres El bypass Y un montonazo de cosas Que la verdad es que están Bastante chulos Y eh Pues no me acuerdo Que más cosas han puesto ¿Vale? Ah si han puesto por aquí En En player list Algo que está bastante chulo Y lo que les voy a enseñar Es en Petpanel Para poder enviar Mercenarios A jugadores Y la verdad es que mola Muchísimo Poder enviarles Mercenarios Tanto en helicóptero Y demás Y le puedes enviar Muchísimos mercenarios ¿Vale? Y bueno pues no veo Que más cosas han puesto Si que han mejorado Todo el menú en si ¿Vale? Han corregido bastantes Bugs que había Y bueno pues ahora ya Pues todo funciona Correctamente Y una de las cosas Que me gustaría que cambiaran Es el tema del dinero Que no se No muestre el dinero Solo del banco Sino también el dinero Que tienes encima ¿No? Que eso también Pues me lo haría Y bueno Vamos ahora al lexicon Y os voy a enseñar También un poquito Como ha cambiado El lexicon ¿Vale? Bueno pues ya estamos aquí Con el lexicon Y he estado probando Lo de dar dinero Y como veis Te das dinero Y 24 25 FPS ¿Vale? Cuanto antes Te dabas dinero Y bajaban muchísimo Los FPS Y ahora va pues Bastante rápido ¿Vale? Estoy en asesión yo solo Pero vamos Que esto va Mucho más rápido Y mucho mejor ¿Vale? Y bueno pues aquí En el tema del dinero Pues podemos cambiarlo Por diferentes objetos Claramente cuanto más grande Sea el objeto Y demás pues Más FPS O sea menos FPS Vas a tener ¿Vale? Luego pues aquí pues Como ves Das O sea esto es una locura ¿Vale? Lo voy a quitar Porque ahora mismo Se te baja 15 FPS ¿Por qué? Porque está generando Muchísimos árboles de navidad Bueno pues si lo vamos recogiendo Pues poco a poco Irán subiendo Los FPS ¿No? Que es algo Bastante a tener en cuenta En PS3 Porque está muy limitado ¿No? Como veis va subiendo Y demás Y bueno Bueno pues aquí podemos sacar Vehículos Y un montonazo de cosas La verdad es que el lexicon Funciona bastante bien Y ha metido Pues más o menos Lo mismo Que han metido En Serendipity ¿Vale? Y pues tampoco es Nada del otro mundo Algo que me gusta muchísimo Por ejemplo Que las opciones Que no puedes hacer No las tienes marcadas Y que eso por ejemplo Serendipity No lo trae Y bueno pues El tema de las protecciones Y eso No es tan completo Como Serendipity Pero bueno Que está bastante bien Y que trae bastantes cosillas ¿No? Por ejemplo aquí pues Trae bastantes cosas Y para protegerte Pero como el Serendipity Pues en protección Pues no es lo mismo ¿No? Y bueno También algo que me gusta muchísimo Es que Los moders ¿Vale? Que están en tu partida Pues les hace un auto kit ¿Vale? Los echa de la partida Así que eso está Bastante bien ¿Qué pasa? Que ahora mismo Si tienes un menú Que no tiene este tipo de cosas Y te metes una partida pública Y pues estos menús Traen por ejemplo El auto kit moders Pues tu menú Al ser más básico Te vas a comer un poco Los mocos ¿No? Porque no vas a poder hacer nada ¿No? Pero bueno Está bastante bien Lo malo de estos menús Es que son de pago Y algo que me gusta muchísimo De Lexicon Que no tiene Serendipity Es sobre todo La personalización del menú Que puedes hacer en su página web Que han hecho un sistema de perfiles Que ya lo comenté Hace tiempo Pero bueno Que está bastante bien Y que es un dato A tener en cuenta Y si me preguntáis ¿Con cuál me quedo va Lexicon Serendipity? O con Lexicon Sinceramente me gustan los dos Cada uno tiene sus cosillas Pero Serendipity me parece Un menú Mucho más completo Que Lexicon Lo veo como Como que Lexicon Tiene aquí por ejemplo Pocas opciones Y que está como muy Todo muy metido Muy entravesado Todo Y que tienes que estar buscando Mucho para hacer las cosas Y que Lexicon Digo perdón Que Serendipity Como que es un menú Mucho más amplio Con las opciones Como más ampliadas ¿Vale? Como más extensas Y que es mucho más fácil Manejarte por el menú ¿No? Y que sinceramente Pues para estar jugando Y demás Me parece mucho más cómodo Serendipity Pero eso ya para gustos Los colores Aunque ya os digo Que Lexicon O sea Yo antes Usaba más El Lexicon Que Serendipity Porque Tenía opciones Que no tenía Serendipity Pero ahora mismo Serendipity Se actualiza en estas últimas Versiones Y tiene Más cosas O incluso Es más o menos lo mismo Pero a mí me gusta más Serendipity Ahora mismo Que el Lexicon Pero eso ya Eso Para gustos los colores Y espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y que A ver si Veo que es muy apoyado Y sigo regalando algún Lexicon Con algún Serendipity Por los vídeos Que seguro que os va a gustar Muchísimo Y eso Nos vemos en los siguientes vídeos Y adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseer armas hackeadas Muy poderosas Entra Date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo Está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apos...